Kiko Flamenco presenta A para la música DJ Kiko Flamenco presenta . . . Activa sin piedad, te vienes y te vas. Ella es la camina con una sugerencia. Ya no va a pasar ni como piensas. La maita en escaduras de sur ella va a llegar. Estamos bien metidas, me estuvieren a arreglar. Las millas pero saben que no le van a llegar. Pero a mí me da igual a que yo quieran alegar. Estamos volviendo coña, quemando moñas. Ella es de decenas que ella desemmoña. La otra caiga más pura para desemmovia. Y es que no se me olvida como yo te comía. Todavía es mía. Eso era, ¿cuáles son tus fantasías? Yo siempre te lo bebí y te lo hacía. Yo te digo que te exija. La chapa no está fría. Porque si tú la dejas, ella sola lo vacía. No te vienes lo que tú pidas. Pero no te me aproveches. Ni una semana la vi con ocho veces. ¿Dónde quieres que te escribas? Por el Instagram no el mese. Venga la gente y no dejo que me bese. No te vienes lo que tú pidas. Pero no te me aproveches. Ni una semana la vi con ocho veces. ¿Dónde quieres que te escribas? Por el Instagram no el mese. Venga la gente y no dejo que me bese. Eso se da, va a afectar la soledad. De patigas sin piedad, tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad. Ella sabe que va a pasar, tú con la mía será. No te vienes, no te vienes, no te vienes. No te vienes, no te vienes, no te vienes, no te vienes. Ella y las amigas son una sociedad. Ella sabe lo que va a pasar, pues lo mío sí se da. Y si se la viviste, sacaste la gato. Coltando pocas de pesos y contigo no explote. Dime tu amiga que deje de estar grabando que no se es peliculera y deje estar tirando fotos. Y andamos a rular y pide que hay. Que es un par de moñas y el tu pelo va a vuestras. La galla está activa, yo también la activo. Porque puede pillar y guayarte el estreno. A ver si como roca se menea la abusadora. Dice que la secuestro y me la llevo de aquí a ahora. A ver si es verdad que ella está para mí. No se me voy a desafiar la niña y ti. Y me caliente la comida, tú no se la vas a comer. Tú no eres mujer, nena, ya tú eres una mujer. Sabes que si me pego, tienes que ir a loa. Dime, háblame, claro, dísela, nos vamos a toa. Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le va, ella le va. Entro en la discometa sin tener la edad. Tenga la botella, ella quiere celebrar y celebrar. Si pasamos rato, enrola una y se le va. En soledad, cuando está en la soledad. Tú te vienes y te vas. El día en la examinación, una sociedad. El chavo, no va a pasar ni con los míos se da. En soledad, cuando está en soledad. De castiga sin piedad, tú te vienes y te vas. El día en la examinación, una sociedad. Sabes lo que va a pasar, con los míos se da. No, 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 no Gracias.